3, 1 3, 1 4, 1 4, 1 5, 6, 7, 8 7, 9 7, 9 7, 9 7, 9 8, 9 8, 9 9 9 9 10 10 12 13 14 14 15 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 16 16 ah Ahora sé por qué me perdonaste, no me digas que yo me despierta, jubilado, yo no soy el error, soy un pecador, soy un pecador. Jubilado, yo no soy el error, soy un pecador, soy un pecador. Aquí están mis manos adorándote, aquí están mi voz agradeciéndote, diciendo aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Aplausos. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias a Dios para siempre. Amén.